Hemos venido planteando la necesidad de un protocolo médico que permita que dentro de las primeras 12 semanas de embarazo se pueda tomar la decisión de interrumpir voluntariamente el embarazo. Y en el supuesto de que esto sea así, pues ir ante un centro de salud donde la mujer debe ser atendida por su ginecostetra, por su psicólogo, que la ayuden a tomar la decisión y que la ayuden a encaminar esa decisión. Lo que sí es importante es que se pueda hacer ese protocolo médico a través del cual se tome la decisión razonada, informada, que la mujer esté muy consciente de esa decisión y que nos permita entonces poder salir de esa situación sin mayores traumas.